Muy buenas tardes para todos los respetados periodistas, sí, es una visita anunciada por el Ministerio de Turismo. Muy contento porque están viendo a nuestro municipio con unos ojos a nivel nacional e internacional en temas turísticos, la proyección turística. Tenemos una agenda a desarrollar con el señor ministro, primero una reunión en el despacho, donde le vamos a hacer una presentación de todo el tema turístico que maneja Oropué, turismo literario, el turismo étnico, el turismo científico, todas las marcas que hay en el municipio de Oropué. Posteriormente vamos a hacer un recorrido sobre el malecón, vamos a recorrer el parque de la vorágine, vamos a estar en la Casa Museo y vamos a ir al parque de Guisirare porque el tiempo es corto. Va en una avioneta a las 12 del día y se tiene que regresar a las 3 de la tarde, a ver lo que más podamos lograr. Y es impulsar, impulsar desde ya la ley 2059 de 2020, que dejó el Congreso de la República, donde evoca Oropué como patrimonio histórico y cultural a razón de la obra literaria La Vorágine. Entonces vamos a mañana presentarles también los proyectos que queremos que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, FONTUR, ProColombia, nos puedan apoyar a financiar como es la Biblioteca Pública, como es el malecón turístico y literario José Eustacio Rivera, como es la estructuración de la Escuela de Escritores, muchos proyectos que tenemos en la línea turística para nuestro municipio. ¿Por qué no se ha podido desarrollar adecuadamente esta ley? La ley la trabajamos en el periodo 2016-2019, fíjese que salió sancionada en el 2020, pero resulta que Anderson Bernal salió de alcalde en el 2019, quedó quieta. Vuelvo a ganar la alcaldía, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo, y volvimos a apuntarle al tema turístico y volvimos a retomar estas líneas culturales y turísticas, porque así es mi deseo, porque así está contemplado mi plan de desarrollo. Si el anterior mandatario no le interesó, pues ahí sí, el que perdió fue el municipio de Orope. Pero vea que estamos apuntándole a unos temas económicos y estratégicos en turismo que le van a dar muchos resultados para los habitantes de Orope. ¿Qué ha sido lo más complejo para la implementación de esta ley? Primero, tenemos que engranar, cooperar, que queden incluidos todos estos proyectos dentro de los planes de desarrollo. Ya la ley está contemplada, o los proyectos están contemplados dentro del plan de desarrollo departamental, ya quedaron incluidos en el plan de desarrollo municipal, y engranan también con unas líneas turísticas y culturales que tiene el presidente doctor Gustavo Petro. Entonces encajamos, tenemos la pertinencia y vamos a desarrollar los proyectos. Si no hay proyectos, no llega inversión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el diseño de la Casa de la Cultura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo por parte del municipio el diseño del malecón turístico. Estamos mirando cómo podemos capacitar a los promotores turísticos. Estamos generando toda la planeación para que podamos traer los recursos para que la ley se cumpla. En todo caso, el entorno, ¿cómo se está preparando? Porque también hay que, no solo lo que usted señala en proyectos, sino cómo se maneja la ciudad en temas turísticos, hoteleros, igualmente de salud. ¿Cómo vamos a todo eso? Bueno, en lo que corresponde a eso, nosotros en el plan de desarrollo dejamos unas líneas grandes de capacitación, formación y la puesta en marcha de la marca Oropue. ¿Qué significa eso? Que comerciantes, mototaxistas, gremios del turismo, tienen que concentrarse en la promoción turística de nuestro municipio, a través de muchas entidades, ProColombia, Fontur, que nos van a capacitar para poder vender un buen producto. ¿En qué tiempo van a estar técnicamente elaborados sus proyectos, señor Ricardo? Casa de la Cultura, ya lo llevo trabajando desde enero. Ya vamos a terminar, yo creo que en unos 20 días ya la tenemos. Y el malecón turístico, teníamos en el 2019 una proyección sobre el río Meta, ese diseño ya lo tenemos, estamos actualizando, y arrancamos el sendero literario José Eustacio Rivera, que queda en el casco urbano, pero sobre el Caño San Miguel. Una de sus intervenciones aquí en la Asamblea Alcaldera, acerca de que el puesto de salud se convierta en un primer nivel en el municipio de Oropue, está contemplado dentro de su plan de desarrollo, y cuáles han sido esos trabajos que se vienen realizando con la administración departamental, para poder precisamente que su municipio tenga este centro de salud de primer nivel. respetada periodista, para que el municipio de Oropue se pueda intervenir en la infraestructura hospitalaria, nivel 1, tenemos que tener autorizadas todas las especialidades en el documento red. Bueno, ya tenemos autorizadas las especialidades en este momento. ¿Qué sigue? Sigue los estudios de oferta y demanda que Red Salud, Planeación de Red Salud y la Secretaría de Salud, nos reciban el diseño que está haciendo el municipio, nos autoricen, y posteriormente nos autoricen el ministerio, para que en conjunto, municipio de Oropue, gobernación de Casanare, aporten del Sistema General de Regalías, y ministerio también decirle cuánto va a poner, hagamos como se dice la vaquita, para poder tener una buena atención integral en salud, tener una buena infraestructura, y que lleguen las especialidades que necesitamos, porque en este momento Oropue solo atiende, urgencias, hospitalización y medicina general, pero allá tenemos ocho resguardos indígenas, que tienen por lo menos 1200, 1300 niños, y no hay un pediatra que los atienda. Los partos, todos son aquí en Yopal, todos los partos de Oropue salen en Yopal, los nacidos vivos salen de Yopal, no son oropueseños, sino salen de Yopal. El tema de hospitalización, el tema de la modernización de las urgencias. Ahorita estamos celebrando un convenio con la patrulla aérea, que va a volver después de cuatro años a Oropue, donde va a llevar 60 especialistas, y me dice, alcalde, donde hacemos las cirugías no nos sirve, solo podemos ofrecer estos servicios, porque el hospital no nos da garantías, y nosotros no podemos hacer una intervención que perjudique. Si nosotros hacemos esta intervención, nos toca llevar a la gente en avión hasta Bogotá y regresarla, y eso genera unos costos. Entonces, fíjense lo importante, que es que tener unas buenas instalaciones, unas buenas salas de cirugía, para atender toda la población, no solo del municipio de Oropue. Usted sabe que la salud es universal. Atendemos gente de Rosalía, gente de Primavera, la gente de Puerto Gaitán, la gente del Meta, y esto se vuelve una oportunidad también para que Red Salud y la Secretaría de Salud venda y ofrezca servicios. A cambio, se lo presentó el proyecto de la iniciativa en el plan de desarrollo que se discute hoy. ¿Cómo aspira que se incluya en este documento, en el plan de desarrollo departamental? Ya está radicado en la Asamblea Departamental. Está en discusión. La única forma es que la Asamblea, la Asamblea coopere, nos ayude, y Planeación Departamental acoja los requerimientos, solicitudes, y que le haga la honorable Asamblea para incluir los proyectos que hacen falta en el plan de desarrollo porque están en discusión. Así como uno lo hace en el municipio, los concejales se someten, allá un concejal da una opinión o un aporte y se puede hacer una adecuación o incorporar algún proyecto al plan de desarrollo. Alcalde, ¿qué tan adelantados están los desarrollos viales hacia el municipio, tanto la ruta aquí por Quebrada Seca y el Puente del Cacho y demás, y la otra ruta tradicional por la nevera? Se dice que hay un avance importante en la pavimentación, al menos por una de estas dos carreteras, que con un esfuerzo más podría quedar al 100% de pavimento. Ese es uno de los compromisos que hizo el gobernador en campaña y que lo ha ratificado públicamente a través del plan de desarrollo que quedó contemplada esa iniciativa por el Sistema General de Regalía. En este momento, por la nevera, se sigue ejecutando el proyecto que quedó de la administración anterior, financiado por INVIA y la Gobernación. Los 100 mil millones de pesos están en plena pavimentación. ¿Cuántos kilómetros? Son 17 kilómetros, se están haciendo las ampliaciones de la vía y se está pavimentando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El gobernador, hasta donde llega a esa meta, dijo, hagamos la topografía, montemos los diseños para presentarlos y para ponerle una partida por año para terminar esa obra y cerrar con broche de oro y para que oro que por fin tenga el pavimento. Ya hemos terminado nuestros diseños por parte del municipio. Yo hice la tarea, ganamos la alcaldía, mandamos topografía y estamos trabajando ya con todos los equipos de los ingenieros viales, de los ingenieros especialistas en vía para radicarle a planeación departamental y que el gobernador a medida de sus prioridades le ponga los recursos por año para seguir con tramos y que al finalizar en el 2027 podamos tener la conexión por el sector de la nevera. Una vez concluidos esos 17 kilómetros, ¿cuántos harían falta? 27. Harían falta 27 que es los que tenemos diseñados en este momento. ¿Y por el lado del Puente del Cacho cómo está? Bueno, por el lado del Puente del Cacho tenemos un proyecto diseñado en conjunto con el alcalde de Yopal, con el alcalde Marco Tulio Ruiz, que es la conexión del centro poblado de Algarrobo con Quebrada Seca. Es un proyecto que lideramos los dos. está en fase 13, cargó al ministerio, nos hicieron unas correcciones y ya se subsanaron. Entonces es un proyecto que está ya con cumplimiento para que el ministerio y la gestión que está haciendo el alcalde de Yopal unidos porque cuando se unen dos municipios el beneficio es mayor y le pone más cuidado la inversión a nivel nacional. Entonces nos unimos para lograr estos 11 kilómetros de pavimentación. Estamos esperando la aprobación de unos recursos que vienen por Ocar Regional, otros recursos que se van a destinar por el INVIAS para lograr tener esta proyección de esta pavimentación Algarrobo-Quebrada Seca, lo que hace falta. Hace falta de ahí al Cacho 23 kilómetros que están en... tienen los diseños completos que los tengo yo. del Cacho a Orocué son 51.7 kilómetros. También tenemos los diseños pero vamos a priorizar primero el gobernador dijo primero el uno que el dos. Vamos en orden y vamos a presentar todos los proyectos en el orden nacional para mirar qué entidad nos ayuda y nos aporta los recursos. ¿La industria petrolera ¿Cómo se vinculan esto? Si está trabajando con ustedes... La industria petrolera solo saca petróleo y le hace mantenimiento por donde pasa pero a la hora de aportar no aporta nada. Además que a nosotros como como municipio nos desfavorece de que no estamos dentro de los municipios priorizados como SOMAT o PDEC esos municipios donde hay industria son favorecidos porque se pueden cuantificar y se pueden hacer obras por impuestos y la DIAN hasta el 50% de lo que vale la obra se puede financiar y lo puede hacer la misma operadora y ya en el cruce de cuentas con la DIAN y con la FIDU previsora pues ellos entienden mediante un acta de recibo que es la alcaldía pero como Orocué está luchando para ser incluido pero eso se hace mediante una ley que el Congreso de la República entonces estamos ahí un poco lejos pero si tuviéramos la oportunidad de ser incluidos por obras por impuestos tendríamos la oportunidad de hacer muchos proyectos por el sector industrial porque ahí nomás tenemos 8 operadoras trabajando en el sector del crowdfunding ¿Qué cantidad de petróleo que están sacando de Orocué? Estamos sacando alrededor de según la Agencia Nacional de Hidrocarburos último reporte 21.000 barriles diarios en todas las operadoras que hay este 25 de mayo reciben ustedes la visita de la sesión descentralizada de la asamblea la invitación desde ya para gremios comunidades sectores cívicos que acompañen a la administración municipal en ese recibimiento y sobre todo que será un escenario ideal para plantearles allí en terreno en los diferentes proyectos que se requieren para el impulso en la asamblea del departamento Sí señor hemos recibido esa gran noticia donde la asamblea departamental va a ir al municipio de Orocué a sesionar y a recibir las iniciativas para incluirlas las que no han sido incluidas en el plan de desarrollo departamental agradecemos al presidente a todo el equipo de diputados y a nuestro diputado Antolines que es el anfitrión allá estamos para atenderlos invitar a la comunidad de Orocué a todos los gremios los líderes cívicos a los rectores de los colegios a todos los representantes de las diferentes poblaciones para que hagan presencia cojan el micrófono miren las iniciativas que no están contempladas y a una sola voz para que queden plasmadas todos estos proyectos y que le puedan poner recursos para que puedan ser ejecutados a nivel departamental y a nivel municipal y a nivel municipal